Yo creo que una de las principales responsables, bueno, yo veo el director de comunicación ahora mismo como psicólogo, como gestor de contenidos, creativo, más creativo, más transparente, es que tenemos que elevar ese rol ahora mismo de director de comunicaciones a un rol mucho más estratégico, reconociendo que ahora mismo, como se mueve la información de una velocidad increíble, también tiene que ser táctica, así que es muy complejo ahora mismo el rol de director de comunicación, así que es saber perfectamente cómo quitar miedo de su comité de comunicar y cómo estar en los nuevos canales de comunicación digitales, pero también saber cuál es la estrategia, cómo vamos a reaccionar o no reaccionar, qué es lo que vamos a decir y no decir y reconocer que ahora mismo no queda la opción de no decir y que siempre tienes que estar, tienes que tener por lo menos una estrategia, tienes que tener una política, no solamente para los directivos pero también para los empleados y reconocer claramente que la palabra de control de comunicación ahora mismo, control, no existe.